Pues yo diría que el fútbol es espacio cultural propicio para la construcción de identidades tanto individuales como colectivas, que desgraciadamente se encuentra atravesado por procesos mercantilistas muy muy fuertes y procesos de reproducción de desigualdades muy fuertes que, lejos de actuar por causas realmente humanas o culturales, se ve movido a intereses muchas veces no muy claros que terminan por dañar una práctica que en términos sociales podría ser realmente positiva y valorable.